¿Qué pasa gente? Si ya, ya casi llegamos a los 200 suscriptores, así que si estás viendo este video antes de verlo, comparte, comparte, comparte. Y pues bueno, hoy hablaremos sobre algo que me ha estado pasando estos días y que no, y por eso no he podido subir videos. Y pues bueno, agarren la cerrellita porque nos vamos a poner sentimentales. Vamos allá. A veces las personas pueden decir que no subes videos porque eres un huevón o porque eres algo así, algo parecido. Pero en sí es por otra cosa, otra situación que es muy avanzada y que creo que es en parte muy personal. Y pues bueno, este video es más para ver qué les gustaría ver más en el canal. Si les gustan más tutoriales, si les gustan más blogs, así como este. O que, no sé, ustedes digan, no, pues quiero que vayas a visitar tal parte y que grabes esto y esto, que hagas retos y todo eso. Pónganlo en los comentarios. Necesito que me apoyen mucho en este momento para que lleguemos a los 200 suscriptores. Y pues bueno, gente, ya abrí otro canal que se llama Los Cerillitos, que estoy colaborando con esta Grecia, que es La Cerillita, la que ha aparecido en videos anteriores. Y pues bueno, gente, me gustaría saber si les gustara que les metiera gameplay, que le metiera varias cosas. Que obviamente creo que no les gusta mucho la idea de reaccionar a videos, como es si te ríes, pierdes o cosas así, parecidas. Y gente, si quieren que los saludes, recuerden que pueden comentar algo ahí abajo, aquí abajo, sí, aquí. Y decirme, no sé, me gustaría que me saludaras, cosas así. Hay personas que siempre, siempre comentan primero y en verdad, gracias, gracias por hacer eso, que la verdad me motivan más a seguir adelante. Me motivan más a hacer un nuevo video para el canal. Y la verdad es que yo pensé que al principio que empecé a hacer los videos, dije, wow, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo va a funcionar? Pero me di cuenta cuando hice el nuevo canal, que cuando empezaron a suscribirse, era lo que me motivaba. Era lo que, bueno, es lo que me motiva. Y si tú tienes un día malo, tienes ese punto que no te deja avanzar, que no te deja levantarte. Pero hoy te sugiero que te levantes, que intentes levantarte, no importa, no importa si no puedes. El chiste es de que lo intentes, que no dejes a medias todo, que no, que esa inspiración que tú tienes la saques a fondo. Que todas las personas lo vean. Enseñales que tú puedes, que tú puedes hacer que todos hagan un cambio. Y por eso es este video. Por eso quiero decirles que sí he tenido varias decaídas, que por la escuela y por cosas así. Pero mírenme, sigue tus sueños, persíguelos, alcánzalos. Persigue tus sueños hasta que los puedas lograr. Y si no los logras, lo intentaste, puedes decir que lo intentaste. Y eso, eso es lo que te caracteriza. Eso es lo que te hace ser tú mismo. Y pues bueno, este ha sido todo el video de hoy. Espero que les haya gustado esta pequeña reflexión. Y pues bueno gente, nos vemos en otro nuevo video. Y este video lo quería hacer porque quería empezar el año bien. Quería empezar el año ayudándolos. Quería empezar el año haciendo las cosas bien. Porque si no las haces bien, no tiene sentido que las hagas. Y pues bueno, los quiero mucho y espero que hayan tenido una excelente navidad. Feliz año nuevo y todo lo que quieran. Y espero que no les haya tocado el bebé porque, uff, a mí me tocó y me toca pagar los tamales. Y uff. Pues bueno, ¿qué más le voy a hacer? Espero que les haya gustado el video. Déjenme su enorme like, suscríbanse. Y no olviden compartir el video porque así me estarán ayudando. Y de hecho yo quiero hacer un sorteo. Pero ese sorteo sabrán algo después de que tengamos los 200 suscriptores. Y nada más les voy a dar un pequeño spoiler que voy a regalar figuras. Pero no figuras así como de Funko Pop o cosas así. Son figuras que yo mismo voy a hacer. Y pues bueno, nos vemos en el próximo video. Los quiero. ¡Suscríbete al canal!